Toyota lleva en el mundo de la competición desde 1957 y en el mundial de resistencia desde el 92. Desde entonces su participación en el mundial de ralí tampoco ha pasado desapercibida. Ha conseguido muchos logros y ha aprendido mucho lo cual le ha servido para lanzar a lo largo de su historia bastantes modelos deportivos como por ejemplo el AutoMGT o más recientemente el G886 o los Celica o los famosos Supra que ahora ha sido relanzado por la marca bajo la insignia GR. Esas insignias significan Gasur Racing que es la división deportiva del fabricante japonés y ellos han sido los que me han traído a Portugal a conocer su última creación. Este pequeñín esconde un motor de 1.6 litros con 260 caballos aproximadamente, equipa un sistema de tracción a las cuatro ruedas todo un guiño a su modelo de mundial de rallies y ojo porque tiene cambio manual. Si quieres conocer todo sobre el GR Yaris, quédate con nosotros porque te lo voy a contar en los próximos minutos. ¡Suscríbete al canal! Está muy tapadito pero seguro que con un poco de imaginación sois capaces de ver qué es lo que se esconde aquí debajo. Empezamos por delante. Luce el full LED para golpes muy exagerado respecto al Yaris. Las entradas de aire son mucho más generosas con esa parrilla tan llamativa. Aquí también tenemos otra entrada de aire. Antinieblas en los extremos con este detalle de color negro. Llanta de lación en neumáticos deportivos. Hay unas llantas opcionales forjadas de 10 radios y fijaos en el sistema de freno. Es más grande que el de Supra. Tiene delante 355 milímetros. Cuatro pistones delante y dos detrás. O sea que es un coche que está enfocado muy en serio. Insignia GR, retrovisor de color negro. Y aquí la puerta fijaos, sin marco. Esto es una novedad así como la variante de carrocería de tres puertas que sólo va a ser exclusiva de este GR Yaris. Parece que se han enganchado aquí en el alerón y han tirado como para atrás y para abajo. Porque esto es 95 milímetros más bajo que el Yaris normal. Integra una luz de freno. Uniendo los pilotos posteriores encontramos la Insignia GR Yaris. Y en el Yaris normal encontramos un difusor que no nos dice mucho. Pero aquí es mucho más llamativo y sobre todo lo más importante que aquí hay dos salidas de escape. Que son dos salidas de escape de verdad. Bueno vamos a ver algunos detalles del interior del coche. La verdad es que sea así la puerta que tenga sin marcos la ventanilla es toda una pasada. Da un toque de distinción muy chulo. Aquí si vemos alcántara aunque hay otros elementos que son provisionales. Como el plástico este por ejemplo y superficies que todavía no están acabadas. El volante sí que es el definitivo. No es especialmente grueso pero sí que la dirección también es bastante rápida y el tacto está muy bien acabado. Insignia GR, botón en su superficie. Aquí podemos ver que están completamente tapados los asientos. Uy se ve aquí el pespunte, pespunte rojo que va a estar decorando todo. También podemos suponer que el cabecero está como integrado en el asiento. Puede que sea muy parecido a los asientos del Supra. La instrumentación sí que esperar a que fuera digital pero bueno es analógica. Un toque así como de los años 90. Esta es la pantalla del sistema multimedia habitual. Funcionará exactamente igual que la del Yaris. La palanca esta es provisional, no está acabada. Probablemente tenga aquí un distintivo propio. Aquí tenemos el selector, el modo conducción y la posibilidad de calefactar los asientos o no. Los asientos tienen esta especie de orejeras que recorren muy bien el cuerpo. La verdad es que a la hora de tomar curvas transmite mucha seguridad. Y bueno, aquí detrás tenemos las plazas traseras. Así que nada, por ahora esto es todo lo que puedo enseñaros del interior de este coche. Pero recordar que todavía no está acabado. Esto es un prototipo y estas superficies como esta y esta pues no va a llegar a ir a producción. Va a llegar en un acabado mucho más bonito. En este caso, estos prototipos los han traído para que los pruebemos y pruebemos cómo funciona el tema del motor y todo el reparto dinámico. El GR Yaris equipa un motor 1.6 litros. Es completamente de origen Toyota. Es un motor nuevo, se ha fabricado ahora hasta hace poco. Está turboalimentado y va a tener una potencia superior a 250 caballos cuando se homologue. Todavía en este evento, ya que estoy conduciendo un prototipo que no está terminado, me han dicho que la potencia será superior a 250 caballos al igual que el par máximo que será superior a 350 Nm. El GR Yaris equipa de serie un diferencial abierto en el eje delantero y otro en el trasero. Opcionalmente estos pueden ser cambiados por diferenciales tipo torsen. Os estáis preguntando ¿se nota la diferencia? Pues sí, te permiten enlazar curvas dando más gas, superándola de una manera más fluida y por tanto el coche te parece hasta más rápido. Pero hay que reconocer que el modelo que no los equipa es muy fiel a nuestras indicaciones y lucha hasta el límite de la adherencia y cuando la pierdes, la recuperas enseguida. Por lo tanto, te sientes muy seguro. El peso, yo estimo, tampoco nos lo han dicho, pero estimo que estará en torno a los 1300 kilos y por lo tanto, pues este coche va a acelerar en menos de 10 segundos. Probablemente en 5,4 o 5,5 o así, es decir, va a tener prestaciones prácticamente de un vehículo de primer nivel. Por lo tanto, este coche se va a quedar en medio un poco de lo que son los deportivos del segmento B, que prácticamente no hay y prácticamente por prestaciones se va a acercar mucho a lo que es un segmento C. Entonces la verdad es que está bastante interesante. La caja de cambio manual tiene un tacto sensacional. Hacía muchísimo tiempo que no probaba algo así. Carriles muy delimitados, recorridos cortos sin holguras. Es una auténtica pasada. Ello, junto al prácticamente inexistente lag al demandar potencia desde el acelerador y la agilidad del coche en cuanto mueves el volante, te hace sentir que este es un coche muy especial. Un regalo para todo aquel que ama el motor sport. Luego, por otro lado, opcionalmente podremos equipar este modelo con un paquete orientado al circuito. El nombre comercial todavía no lo conocemos. Será un paquete de competición o un track pack o algo así, por el cual los diferenciales del coche serán sustituidos por tipo torsen, las llantas estarán también forjadas y habrá algunas otras diferencias que todavía no conocemos del todo. Decir que el GR Yaris está basado en el Yari normal es una verdad a medias. Guarda cierto parecido con él, pero es tan diferente que prácticamente es otro modelo. Todo el chasis está reforzado para garantizar su dinamismo. El eje delantero está ensanchado y el trasero se ha cogido prestado del Toyota Corolla, así como su suspensión multibrazo. El motor se ha desplazado 21 milímetros hacia el habitáculo para mejorar el reparto de pesos, que se ha reducido todo lo que ha sido posible. El capó, las aletas delanteras y las puertas son de aluminio. También lo es el portón del maletero y techo, que tendrá un acabado de polímero reforzado con fibra de carbono. Una de las grandes características es que el GR Yaris incorpora un sistema de tracción a las cuatro ruedas. Tiene extremo de conducción y según el dejamos ese modo, pues el reparto de par cambiará. En el modo Sport tenemos hasta un 70% al eje trasero y en el modo Track un 50% al eje delantero y también al trasero. Así que según lo que nos apetezca, pues podremos configurarlo. Y la verdad es que la manera de hacerlo es muy fácil. Tenemos un selector en la consola central y solo tenemos que girarlo. El motor me ha parecido sorprendente. Es asombroso el rendimiento que puede extraerse de un bloque tricilíndrico turbo de una cilindrada tan ajustada. Con ello quiero decir que el trío motor, caja de cambio y transmisión, gracias a una puesta a punto excelente que busca atentarte constantemente para que saques todo el potencial del coche, son sus puntos fuertes. Además, el sistema de frenos está a la altura. Pero ojo, que también tiene sus puntos flojos, como una instrumentación demasiado simple que podría tener un acabado algo más vistoso o incluso podría integrar alguna pantalla digital como la del nuevo Yaris. El sonido de escape, bueno, debería también mejorarse un poquito. Desde el interior está bien, con un sonido turbo que al pisar a fondo se lleva todo el protagonismo. Pero por fuera es algo flojo. Un modelo de este nivel necesita un sonido mayor y alguna que otra floritura, como algún petardeo. Y con esto acaba mi primera toma de contacto del GR Yaris en su presentación internacional. Y honestamente, Toyota puede estar orgullosa. Ha hecho un vehículo deportivo sensacional. Es duro, directo y sobre todo muy divertido. Parece más bien un compacto deportivo de hace 10 años. Si tienes alguna duda de este modelo, por favor, déjanos un comentario que estaremos encantados de resolverla. Si estás pensando en comprar este modelo o cualquier otro del mercado, descárgate nuestra aplicación gratuita en el Play Store que encontrarás las mejores ofertas para vehículos nuevos y de ocasión. Y para estar al tanto tanto de ésta como de cualquier otra novedad, síguenos en nuestros perfiles de las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Ahora sí, un saludo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!